Bueno, mirá, esta noche justo acaba de hablar Fidel Pugiones, de Cosa y Mandinga, ahí en el Paseo de los Poetas, con su previsión del tiempo. Dice, según él, que va a llegar a 17 grados, temperatura ideal, que no va a llover, que recién mañana, al mediodía, va a llover. Este Pugiones, los Pugiones tienen contacto con el más allá, así que seguramente vamos a tener un buen día. Y la presentación la vamos a hacer en la emplanada del canal, el Paseo de los Poetas, con buen sonido, ahí nos va a acompañar con su música Dieguito León, con Leo Goldstein, el pianista, y Rodrigo Veraustegui, el guitarrero de la Casona, el cantor de la Casona de Molino. Así que hoy que va a estar interesante, vamos a presentar dos libros esta noche. Uno es una obra, ópera prima de Coco Barrasa. Coco Barrasa, hermano de Viro Barrasa, el pintor de la vieja guardia. Coco Barrasa, eximio titritero, él hizo el teatro negro en Títer, en Salta, realmente una empresa interesante fue en su época. Y él presenta su primera novela, es su ópera prima, que se llama Intemperie. Y lo va a presentar una profesora de filosofía, y yo también, pues yo le estoy haciendo el prólogo prácticamente al libro. Así que presentamos el libro de Coco Barrasa, y este libro de mi cosecha, que es Apuntes para una arqueología cultural de la Bohemia salteya. Esas son las dos obras que se presentan. A este libro me lo va a presentar la escritora Marta Schoar, y Sebastián Díez, el flaco Díez, uno de los fundadores y fundidores de la casona de Molino. Porque él es uno de los fundadores, pero también uno de los que más ha chupado la fundida de la casona de Molino. Así que se sabe bien de la Bohemia salteya. Ya está, el segundo tomo ya está en marcha prácticamente, para la época de Bohemes estaremos presentando el segundo tomo. Estoy trabajando sobre el tercer tomo, y tengo la intuición de que vamos, se nos va a ir la mano, porque cuanto más avanzamos, más historias aparecen, más personajes aparecen, y esto es como un bosque que se va aumentando rápidamente. Así que, con suerte, lo vamos a cerrar en tres tomos, con suerte. Y si se nos va la mano, puede ser como Bohemes documentado, que tiene doce tomos, más o menos. Pero va para largo, va para largo. Cada vez aparecen más aportantes, más crónicas, más cuentos, más ideas, y más obras, hay muchas obras relacionadas al universo ese poético. Los poetas laburando, como 40 personas que trabajaban a la noche, porque todos trabajaban, construyendo el primer teatro independiente de Salta, en la calle San Martín y Jujuy. Y ya estaba casi listo, se había hecho sobre un terreno que había dorado la municipalidad de Salta, y le faltaba el techo. Era un auditorio divino, divino realmente, con una fachada en piedra, y se han roto el alma a los artistas salteños para construir el primer teatro independiente, el teatro Fersu. Llegó el proceso militar, y el intendente Juncosa, haciendo ostentación de falta de imaginación y de envidia por el arte, agarró y le expropió el terreno y el edificio que estaba, le faltaba el techo, y se lo quitó, se lo confiscó, y hizo ahí una oficina de cobro de la municipalidad de Salta. Eran épocas bravas, muchos se fueron al exilio, entonces, defender eso, era prácticamente correr el riesgo de que te maten, ni que digan que sos de Lerp o de Montonero, o de quién sabe de dónde, eran épocas jodidas, la barbarie dominaba, el clima era irrespirable, y bueno, cuando llegó la democracia, los políticos no se acordaron de eso, porque podrían haberse acordado y haber restituido el edificio.